Y en la zona sierra, el rojo y el más rojo ¡Nos vemos! ¡No quita el fin! ¡Sí! ¡No atrasar! ¡No! ¡Viva la chamba! ¡Y si tuyo coño! ¡Dios mío! Esta vez no me lo solo cuando acompañado Y nada más y nada menos que de mi espiñado Que como un gerente ha fracasado Porque el amigo Mike también lo ha atrasado ¡Ey, canta Chicho! ¡Por favor no te quede callado! ¡No! ¡Bipo las minonas! ¡Venga con el bolcillo! ¡Este maquillo mal! ¡Puede su sucio con el solcillo! Se crea un pillo con su pata en los pitillos Al cambiar mal a la bomba, él le dará un anillo Ey, para la ricordacia no me gusta, tan muy sencillo ¿Para qué? Para echar como tu martillo Vamos a matar al maldito Mike Como estimado a Bukolai, como un saburái Y después vamos a Bonsai, un chico kai Pero tú es mi time, porque es plata no hay Ey, vamos a matar al maldito Mike Como estimado a Bukolai, como un saburái Y después vamos a Bonsai, un plato kai Pero tú es mi time, porque es plata no hay No, 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 no Te vas con un vino, con su cartón La ricorda, el návita y sin capón La chica lo adora, él no se cree que está con mono Vamos a meter la bomba, que huele con la costura Que se va a ir, no pide los ojos de este niño Desde el pueblo te haya vestido Ponte mío prometido, de expresar tu tío Con una larga buena man, eres aborrante Al saltarte, como tu chapa va a quitarte Si somos unos baites ¡Bukolai, que se santa, bukolai, que se santa, bukolai ¡Bukolai, que se santa, bukolai, que se santa, bukolai! Como si amatai, al maldito Mike Como si amatai, como si amatai Como si amatai, como si amatai Y después vamos a bursai, un chisbo kai Pero no envitai, porque es plata no hay Vamos a matai, al maldito Mike Como si amatai, como si amatai Y después vamos a bursai, un lapatai Pero no envitai, porque es plata no hay Y ese grito atrasado Lo reventaremos ¡Bukolai, que se santa, bukolai, que se santa, bukolai! ¡Bukolai, que se santa, bukolai! ¡Bukolai, que se santa, bukolai! ¡Gracias!